¿Quién dijo no se puede implantar duraznos en Marte? Besarte algún jueves, tal vez el que viene Si el corazón quiere, el universo se mueve ¿Quién dijo no se puede pintar tu cielo de verde? Volar bajo el agua, que el lunes sea viernes Si el corazón quiere, el universo se mueve Detrás de un imposible están Los sueños que se hacen realidad Los miedos que quedaron atrás Los cuentos que no pueden contar Los que nunca se animan a más ¿Quién dijo no se puede cambiar? De un tiro la suerte Deja algo que viva y venciste a la muerte Si el corazón quiere, el universo se mueve ¿Quién dijo no se puede romper las reglas si quieres? Cambiarás al mundo solo si te atreves Si el corazón quiere, el universo se mueve Detrás de un imposible están Los sueños que se hacen realidad Los miedos que quedaron atrás Los cuentos que no pueden contar Los que nunca se animan a más Los sueños si se hacen realidad Si puedes soñar al despertar Un imposible puedes crear Solo si te animas a más Quien dijo que no son posibles los imposibles Adiós ¿Quién dijo que no son posibles los imposibles? ¿Quién dijo que no son posibles los imposibles? ¿Quién dijo que no son posibles? Son posibles ¿Quién dijo que no son posibles? ¿Quién dijo que no son posibles?